...Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Queremos hacer mención, por cierto, de todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram sobre todo, pero también en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión que pueden compartir con sus amigos, sobre todo con los emprendedores que comienzan a construir sus propias máquinas financieras. Y ahí quiero hacer mención de que cualquier persona que quiera hacer contacto con nosotros para compartir la información referida a temas empresariales, de emprendimiento, finanzas personales, que lo hagan a través de las redes sociales especialmente, a través de nuestra cuenta de Instagram, pueden escribirnos a través de esa cuenta. Además hay que conocer todas las ventajas que tenemos en materia de infografía, que en un vistazo puedes ver cómo construir tu propia máquina financiera. Quiero hacer énfasis también en el tema del desarrollo humano, que estamos realizando con mucho énfasis, en el tema de formación empresarial, gerencia, mercadeo, lo que denominamos autogerencia y desarrollo personal, porque ese es el primer paso para construir nuestros propios emprendimientos. tomar mejores decisiones, esto es muy importante, tomar decisiones informadas de cualquier tipo, desde las decisiones personales. Por cierto, nos escribieron muchísimas personas en cuanto al tema de la gerencia de las relaciones personales, efectivamente, eso es muy importante, porque hay muchísimas personas que inclusive son exitosas en materia empresarial, pero no tienen el mismo éxito o la misma calidad en cuanto a sus relaciones personales, eso hay que trabajarlo, hay que aplicar la gerencia en nuestras relaciones personales, y a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, en todas las redes sociales, tienen información y pueden participar también en nuestros eventos en esta materia, el tema de desarrollo personal y autogerencia, para que apliques la gerencia en tu vida personal productivamente. Esto es Gerencia para Todos.